Hágalo porque usted quiere ayudar, hágalo porque esto también lleva esa chispa de amar al prójimo, de ayudar al prójimo, de eso se trata también el periodismo, de informar, pero también por supuesto de querer. ¿Estamos listos con la cumbia, Dani? Una cumbia ahí, una cumbita ahí, por favor, ya que estamos entrando a Navidad, para calentar motores. Ajá, entonces vos me vas a enseñar, viste para adelante, Alan. Vamos a ver. Espérate, para que nos mire completito, vaya aquí. Aquí estamos con buenas camaroras, estamos con los más grandes del canal, o sea, de tamaño, con frijolitos y Jeffrey. Pues la cumbia, entonces vos vas a ir a Ocotepec y vas a bailar con la amiga, ¿verdad? Vamos a ir a bailar. No, póngala, póngala. Sí, que le sacan de redes para... Corea, compañeros, solamente quitando un poquito de redes, compañeros. Quitando un poquito ahí, o no se puede, ahí una cumbia, un instrumental, Chelito, ahí, que no tenga sanción. Pero mira que se recaudó bastante allá. Creo que un instrumental ahí la lupiás para que no tenga problema en redes sociales, o sea, es ponerle un instrumental de cumbia ahí. Y vamos a bailar acá, métele candela, métele candela, mamá, métele. Vamos a ver. Suma, suma, mamá, eso. ¡Ay, ay, ay! La cosa es que aquí no... La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Eh, eso! Ajá, enséñame, pues, a la enséñame. Pasito aquí, mirá. Aquí, ven. Rap, 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 rap. Ahora, pues, otra vez la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Eh, eh, ya se viene Navidad! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso, ahora! ¡Estamos practicando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Por qué toda la gente dice ¡eh, eh, eh? No. Cintura, cintura. ¿Por qué no cito eso? ¡Rico, rico, 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 rico! Allá vamos a ir a bailar, allá vamos a ir a bailar. Gracias, Achelle, gracias. Hasta ahí nomás para que no tengas problemas ahí en redes sociales. Sí, ahí estamos, estamos bien. ¡Por qué le alegramos la noche a la gente! Aparte de dar noticias, por supuesto que acá nos relajamos un ratito. ¿Te relajaste? Aparte de dar noticias, nos relajamos un rato. Estamos bien en noticias. Bueno, ya. Bueno. Ya nos relajamos lo suficiente. Aquí está José Mendoza y también bailó. Aquí está Timbon José Mendoza. Vení, José. Vení, José, vení. No te pongas el saco, hombre, no te pongas el saco. Dale, un pajecito ahí. ¡Eh! 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 Dale, póngala, 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 póngala. Póngala, póngala. Póngala, métanse, métanse. Vamos, 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 ahí está. ¡Ay! Ya es cerca de Navidad. Mueve la frente, muévela, 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 muévela. ¡Bien, José, bien, bien! También está preparado José para irse a un copi peque. ¿Quieres pegar tu bailada? Oye, el sonido de Japala. Sácate a Abby a bailar, a la chica de redes. ¡Traela, traela, baila, traela, baila, traela! ¡Garála, garála, 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 garála! ¡Agarla, garála, 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 gáyala! ¡Agarrela, traígala, traígala, traígala! Pero con cuidado, con cuidado José ahí, traela ahí. Vamos a ver, una baile, eso, eso. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, no! Ya, verdad. Bueno. Ya nos relaja. Ya nos relaja. Gracias, para que relaje también. Y bueno, vamos a ir allá. Saludos, Juan Ojara. Hoy me hace poco anduviste en España, Alan, y el ambiente, el clima estaba espectacular. Sí. Allá. Y en cuestiones de lluvias han habido bastante desaparecidos, muertos, hay muchas inundaciones y pérdidas materiales. Da pesar ver esas imágenes, lo que está sucediendo en Valencia es tremendo.